Bueno, estamos ubicados precisamente en el Panteón de la Santa Cruz, hoy con motivo del Día de los Fieles Difuntos, previo a las festividades de los Fieles Difuntos, Santos, Ángeles y todo lo que sea necesario. Llama mucho la atención dos aspectos aquí en este lugar, es uno de ellos. Este era un refugio, aquí propiamente es el Salón de Actas, donde se encuentra precisamente cimentado todo lo que propiamente se tiene registrado en este mausoleo. Hay que aclarar que este es el segundo mausoleo de Fresnillo, el más reciente de los que conocemos, después de Santa Teresa, Santa Cruz y posteriormente el Panteón de la Resurrección. Cabe resaltar que en el año de 1936 es cuando pudiese haberse inaugurado precisamente este lugar, este panteón. Y mire, la primera persona que lamentablemente fue sepultada, según este registro, fue María Porfiria Cabral de siete meses de edad, una niña que murió de neumonía y que en estrados precisamente de estos archivos se encuentra en este lugar. A partir de ahí, pues decenas y quizás centenas de personas han sido depositadas en este sitio. Este es uno de los pocos panteones que tiene su registro, que tiene su historial y que tiene cosas de manera importante. Hoy, precisamente, el archivo de todas y cada una de las personas que se encuentran depositadas está aquí resguardado, incluso en libros que están a punto ya de caducar. Contempla 1936, 1937 y a partir de ahí, cerca de 80 años, digamoslo así, para ser precisos, mejor 78 años, es cuando se ha logrado esto. Pero todas las cosas de las reliquias que pudiéramos decir como para el recuerdo y como para la historia, es que en su momento, y lo hay también finado, don Rafael Rodríguez, lograba encontrarse cositas pequeñas cuando inhumaban, exhumaban o limpiaban algunas gavetas o tumbas. Y me estoy refiriendo a monedas antiquísimas, muy viejas, pero también llama la atención, quizás, de casquillos y de balas que pudieran estar dentro de los cuerpos de los hoy imperfectos que se encuentran depositados, insisto, en diferentes tumbas. Digo, como para la historia, no, porque toda esta reliquia que aquí dejó don Rafael son varias monedas de diferentes años, los mismos dólares, los mismos pesitos, centavitos, digo, las de valor centenarios y todas esas quizás no se encuentran aquí. Pero esta es de la gran historia que ha dejado a su paso precisamente este Panteón de la Santa Cruz. Como para la reflexión, amigos del auditorio, tenemos tantas cosas y a veces las desconocemos. Con imágenes de Julio César Castañón, informó para el Grupo Radiofónico de B15, Humberto Cáceres.